Cuando tuve la oportunidad de hacer mi exposición allí, lo viví con tal intensidad, pero era un espacio tan potente que antes de empezar el diálogo con él le dije al propio espacio te voy a respetar, te voy a resaltar, te voy a ensalzar, pero no me tapes, no me agobies, vamos a dialogar y potenciarnos mutuamente. Y yo creo que así hicimos. El desplegar mi obra de arquitectura industrial funcionaba tan bien en ese espacio que a veces tenía la tentación, o si pudiera quedarse para siempre, una utopía, pero lo disfruté muchísimo y creo que quedó una magnífica exposición.